Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y son frenos de relasa y vamos a irnos directamente a ver que cosas nuevas tenemos por aquí, por ejemplo algunos cofres por abrir y demás así que vamos a intentar hacerlo, vamos a intentar abrir pues algunos cofrecitos que tenemos aquí otro de cofre de obsidiana que está bastante 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 bien, así que bueno no está del todo mal ahora, que tenemos de nuevo, aquí, aquí, bueno pues bastante fácil, la verdad tenemos esto, podemos invocar a Taranis ok, así que vamos a invocar, vamos a ver pues como nos va con Taranis, ok, ya saben que por ejemplo aquí también necesito subirlos a nivel 60 y demás, todavía me faltan algunas cosillas, así que bueno vamos a irnos directamente también aquí a herrero porque tenemos algunas cosillas por mejorar, por fusionar y demás, así que bueno vamos a ver, vamos a ver como nos va con esto ok, le damos aquí, le damos aquí, le damos a fusionar, no son muchos, no son muchos por lo menos como la vez pasada eso ya es un avance hasta cierto punto, vale aquí tenemos este, bien, 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 tenemos más de, del de serpiente, de la nieve serpiente que ese ya lo tenemos, ya lo tenemos mejorado de hecho, así que no está del todo, del todo mal ok, perfecto, ya nos faltaría uno de estos, vale y no sé si nos faltaría algún otro mejorarlo de aquí, no, parece ser que no, vale, vamos a dejarlo por aquí como dije, tenemos eso, no voy a poder por ejemplo subir este más, porque no tengo el dinero necesario, me lo he estado gastando para estar subiendo a los otros y ahora con el oro, pues todavía más ¿por qué me viene bien? de hecho, de hecho me viene bien checar esto, mejorar si se fijan, me viene bien por ejemplo para todos los héroes subirlo a nivel 20 por ejemplo ese me viene bastante, bastante bien de hecho vamos a hacerlo, vale acá tenemos más o menos el dinero necesario probabilidad de crítico más 2%, aumentamos en todos los héroes así que nos viene bastante, bastante bien vale, muy bien, muy bien, perfecto probabilidad de crítico en todos los héroes aumenta, vale perfecto, perfecto aquí ya lo tenemos más o menos así que creo que no está del todo, del todo mal vale, vamos a continuar, vamos a intentar bueno, aquí tenemos la probabilidad de poner a este pero bueno, no vamos a hacerlo este de aquí, pues tenemos algunas cosas por reclamar aquí precisamente bien, 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 bien bien, 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 bien ok, y de logros puedes obtener 5 eres nos viene bastante, bastante bien también vamos a irnos aquí un poco y perdón si no puedo comentar más pero bueno, vamos a continuar con esta ok, con la de héroe, la 9 ya terminé la 8 la 9, pues vamos a ver qué tal nos va, vale en la 9 no le he jugado ni una sola vez ¿qué tengo por aquí? ya tengo otro que me dieron por acá vale, 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 vale muy bien, muy bien, túnica de sombra reduce el daño trasero durante la batalla bueno bueno, ese está un poco de más pero bueno, está bien está bastante, bastante bien dentro de lo que cabe, la verdad ok, ok, este ya lo ponemos por lo menos al azul túnica de sombra muy bien, muy bien ok continuamos con este, vale directamente a ello vamos a ver cómo nos va vamos a ver si podemos mejorar y si podemos pasarlo o algo por el estilo ok un toque de veneno, vale nos viene bien estamos aquí y vamos a ver pues cómo nos va vamos a hacer tratar de hacerlo rápido tratar de hacerlo sencillo porque pues tenemos cosas que hacer así que vamos a ver bien, 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 bien estuvo fácil este obviamente este no ¿por qué no? ¿por qué no? no podemos, vale bien, 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 bien lo hacemos bien, eh lo estamos haciendo bien bien, 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 bien eh meteoro de descarga ok ok, ok, ok bien, 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 bien bien, bien, bien vamos bien vamos bien vamos bien bien creo yo tenemos ese y tenemos meteoro de descarga en serio en serio vamos a ver vamos a continuar tenemos bastante por hacer aquí mejoramos un poco la velocidad del ataque cuarto bien, bien, bien bien, bien nada mal nada mal nada mal estamos bastante bien bastante bien muy bien muy bien muy bien dale, dale ay que huevo estoy muy bien ok 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 ahí estuvo un poquito un poquito complicado pero bueno no vamos a hacer más vale este este obviamente rebote de la pared esto me viene bastante bien de hecho muy bien muy bien perfecto perfecto me di unos buenos golpes pero ni modo estuvo bastante bastante bien vale vamos a casi no este no obviamente vamos a ver vamos a ver proyectiles lentos proyectil lento inteligente a ver vamos a restablecer uno ah rebote vale vale me viene mucho mejor así muy bien muy bien vamos bien vamos bien vamos bien 11 unas cosas de ok no me quejo va a empezar ok ok muy bien muy bien perfectísimo perforación me conviene un poquito más perforación un poco más de velocidad bien que al final terminan rebotando en la pared y eso no puede venir bien ostras me puso fea la cosa se ha puesto fea la cosa ostras que me dio no nope no gracias no gracias no gracias bien obviamente clon de sombra yuyuy empezaron vamos vamos vida 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 o algo o algo más me me 20 oh llegué al 20 que eso ya es ya es algo no dentro de lo que cabe uy 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 esto es que es casi puro agua ostras dios ostras ostras estuvo complicado está complicado pero no sé cómo me he librado de tanto de tanto daño ostras 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 nada con 30 está bien ostras casi me corto todavía ahí Ostras, pues este Aunque también el de Disparo atrás Está bien, está bien Ok ¿Qué pasó aquí? ¿En serio? ¿Qué rayos pasó? ¿Qué? ¿Qué cojones? Ok, ok Ok, no voy a decir nada Lo acepto Lo acepto Ok, ok, ok 31, es todo complicado Por decirlo menos Ok, ok Regalo especial Bla, bla, bla ¿Por qué siempre me aparece eso? Dios Y murí Murí, 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 murí Por lo menos llegué al 32 Entre lo que cabe No está mal, creo yo ¿Otro huevo es en serio? ¿Por algo de qué? Reclamar 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 Vale Ostras Pensé que había tomado más tiempo Pero no, 13 minutos Más o menos está bien Ok Continuamos Cerramos por aquí Tenemos dos Ok Y otro más ¿Otro de león? ¿En serio? Eso me debe haber abierto algo aquí, ¿no? No Abrió de EOS Tiene nada que ver Y me dio un dos de león ¿Vale? Ok Ups No me quejo, ¿eh? Pero No manches No manches No manches, señor Vamos a canjear este Porque no tengo nada mejor No tengo con qué canjearlo ¿Vale? Eh... Este que se acaba de mover Ese Y los otros También están más o menos Este es 25 Y este es 20 Ok, ok, ok Tengo que enfocarme un poco más en esos Ok, vamos a dejarlo por aquí Espero, espero realmente que les haya gustado Y bueno, pues Ya saben Si les gustó Me gustaría mucho que me regalaran Un buen like Se suscribieran Luego compartieran Y por supuesto Como no, me dejen en los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que deseen Y bueno Eso sería todo de mi parte Y nos vemos En el próximo video Y no olviden Sean felices Bye, bye